Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firma una orden ejecutiva para impulsar las compras de productos estadounidenses Made America por parte de las agencias federales, cumpliendo con un compromiso de campaña para diseñar un plan que compre productos estadounidenses. Nuevamente, una ley que existe en los Estados Unidos desde 1933, pero que ahora recibirá un impulso mucho más acelerado.